26 de enero de 2012, este perro fue rescatado en Ciudad Real, zona 12. Nos dijeron que era ciego, pero ahora que lo conocimos vimos que no tiene ojos. Posiblemente no oye, sin embargo es un perrito muy noble, muy manso. Y lo va a chequear el doctor para ver qué cuidados necesita para que pueda estar en un hogar lleno de amor y de los cuidados que él necesite.